Bueno, llegamos recién a casa, pero llegamos con visita porque a 200 metros del barrio El Aromo, por la calle Congreve, estaba esta perrita y justo la venían a atacar tres perros ahí del barrio y bueno, ahí justo la agarró. Así que la tenemos nosotros, si es de alguien, no sé si tiene dueño o no, porque no tiene cadenita, nada. Pero bueno, ahora está acá, está un poquito asustada, pero está bien. Nada, muy chiquitita, casi se la comen. Y si es de alguien, por supuesto, yo voy a estar atenta a los mensajes, que me avise y la vine a buscar. Y va a estar acá, obviamente no va a pasar nada, pero bueno, va a estar acá, si llegue a tener dueño. Y si no, bueno, te quedarás por unos días. Así que me avisan cualquier cosa. Bueno, le queremos dar la noticia, ¿se la das vos o se la doy yo? ¿Eh? ¿Se la das vos o se la doy yo? Que finalmente nos vamos a quedar con ella. Así que, bienvenida a nuestro hogar, vas a dormir, vas a comer, vas a ir a la veterinaria también, a que te vacunen, que te desparasiten, que te saquen las pulgas, quieres jugar. Y todo, ¿ok? Así que necesito que me ayuden también a elegir un nombre. Así que escucho nombres. Los leo.